¡Ello Gaze! ¡Ello Gaze! ¡Ello Gaze! ¡Ello Gaze! Enemies are lurking around my castle ground. Enemies are lurking around my castle. Enemies are lurking around my castle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. We're just watching. We're just watching. Good luck to you all. No, 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 no. There are enemies on my land. There are enemies on my land. There are enemies on my land. Never, what's up. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esto no funcionará. Enemies are lurking around my castle grounds. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fears gather at my castle ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ali golemler falan var da! ¡Diğer adamlarda yerlen mesele de bikin lanon! ¡Gracias! 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 No puedo construir aquí. Malice está en el aire. Hay una asciencia pronto. Detecto la magia oscura. La asciencia viene. La asciencia viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Derek just killing eachother ¡Pura ahora que te he! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!